¿Qué es el Parque Canino? Manifestar que este es el tercer Parque Canino que estamos inaugurando en la ciudad de Barquisimeto. Son los, dentro del estado, es la única ciudad que tiene Parque Canino. Ya tenemos dos ubicados en el este de Barquisimeto y uno en el oeste, concretamente en la redoma del Obelisco y Parque Barquisimeto. El Parque Esequibo cuenta con la construcción de cerca perimetral, reparación de parque infantil, embellecimiento del área de colocación de pintura y siembra de árboles, construcción de Parque Canino cerrado, mejoramiento de la cancha con equipamiento para la rehabilitación de tableros y arquería, construcción de gimnasio a cielo abierto y poda de formación en árboles internos, con una inversión aproximada de 6 millones de bolívares. Bueno, esto forma parte de todo lo que es la recuperación de los espacios públicos por parte de la alcaldía del municipio de Ibarren. Ya comenzamos pues todo lo que es el despeje de la calle 42 alrededor del terminal de pasajeros. Puedo dar ya una información que la decisión del tribunal de acá en el estado Lara fue a favor de la alcaldía del municipio de Ibarren, donde establece claramente que las aceras son de los peatones, son para los peatones. El despeje se da desde la avenida 20 hasta la avenida Venezuela. La instrucción que da también el tribunal es el reordenamiento de la ciudad y la reubicación de los trabajadores de la economía informal, que fue siempre el planteamiento que nosotros hicimos, que aquí ganamos todo. Pues con el despeje de la calle 42 ganamos todo. Ganan los peatones, gana la ciudad, gana los comerciantes de la zona, gana todos los habitantes de ese sector, gana el transporte público y el transporte privado. Bueno, ganan todos, pues ganamos todo.